Ya de hoy iniciamos con la aplicación de las primeras dosis para pacientes mayores de 60 de la vacuna COVID. Básicamente es acercarse aquí con nosotros al centro de salud Rosarito en la colonia Lomas de Rosarito, donde van a estar aquí no más de 45 minutos. Como puedes ver ahorita tenemos muy poquita fluencia, el flujo va a ser casi directo, nada más tienen que pasar primeramente con nuestros compañeros de bienestar donde les hacen un registro, les toman unos datos generales, posterior a eso pasan a las células de vacunación, se les aplica el biológico, posteriormente pasan a un área de espera por 30 minutos y si no hay mayor problema se pueden retirar de sus casas sin ninguna otra situación. El día de hoy tenemos la vacuna Sinovac y tenemos mil dosis para este municipio aquí con nosotros en el centro de salud Rosarito. Lo que nos ayuda la vacuna es preparar y sobre todo darle herramientas a nuestro organismo contra la infección de COVID. Una vez aplicada la segunda dosis aseguramos ya la inmunidad para esa enfermedad, entonces es precisamente por eso que nosotros queremos que se acerquen porque ya estamos en las últimas etapas para las primeras dosis. Recuerden que ya empezamos con la aplicación de la segunda dosis en Tecate, entonces entre más personas vacunemos nosotros contra COVID más beneficio van a tener y nosotros vamos a estar más seguros y vamos a poder seguir ayudando. Desafortunadamente estamos batallando con toda la desinformación que hay en las redes sociales, si realmente nada de lo que puedan leer ahí es cierto, incluso si tienen ustedes alguna duda se pueden acercar aquí con nosotros, personalmente yo los puedo atender y aclarar cualquier duda que tengan. Confíen en nosotros, nosotros lo que queremos es darles el beneficio de la vacuna, realmente lo que queremos es protegerlos para que no se enfermen de COVID, es la mejor herramienta que tenemos al día de hoy, entonces confíen en nosotros, el personal que tenemos es altamente capacitado, la vacuna es muy segura, entonces acérquense, vengan a su aplicación y se sienten más seguros.